El corrido lo compuse para un cuaco recordar Por su corazón tan grande, más que por velocidad Cuando iba a cumplir cuatro años, Eduardo lo fue a entrenar De su padre Walt Fayer, sacó varias cualidades Color y también blanquita, una de sus extremidades Corazón y mucho temple, lo notaban sus rivales Jaime buscando a su dueño, confianza le brindó Eduardo El cuido del colibrí, no era sencillo aplicarlo Del buen trato que le daba, se hizo un caballo entregado En su lambarquea y en Hobbs, cinco carreras metían Afuera y en las mechadas, al paso al cuarto de milla Fue a ganarle con tres largos Al niño de Carolina Y este va para toda la gente que apoyó Y siempre le tuvo fe al colibrí Pura cuadra toros De Cerramonte al caballo Para enfrentar la felina En el paso andaba fuerte, rival que entraba perdía Más fuerte salió de patas, el colibrí la vencía Al halcón en cuatrocientas, allá en el carril San Carlos Se lo quitaba muy fácil, con el público asombrado Y ganó varias abiertas, terrenos cortos y largos Aquel campeón de campeones Que había ganado en nobreza Para repetir la hazaña, dos mil diecinueve entra Mucha fe le tenía Jaime Siempre jugó con las fieras Con seis puertas ocupadas Aquel quince de septiembre Revoloteó el colibrí Solito se vino al frente Aquella nueva corona Se le entristeció la muerte Hay luto en la cuadra toros Vacía una caballeriza Aún sin ser el más ligero Siempre Eduardo le decía Eres pa' mí el consentido Admiro tu valentía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.